¿Estás recién empezando tu negocio y no sabes administrar el área tributaria y contable? En MIG Asociados y Abogados nos encargamos de ofrecer un plan premium PYME en el cual incluye asesoría jurídica respaldado por un abogado y un contador que se encargará en revisión y redacción de contratos con empresas, arriendos trabajadores u otros, servicios de cobranza preventiva con porcentajes de recupero, defensoría legal corporativa con un 40% de descuento, asesorías en licitaciones públicas, recordatorios de fechas claves, impuestos, patentes, cotizaciones u otros, envíos de documentación, libros de compra, ventas, honorarios y carpeta tributaria. Incluye la declaración de IVA, remuneraciones por trabajador desde 9.000 pesos mensuales y declaración de renta desde 100.000 pesos anuales. Contáctanos, realizamos un análisis gratuito de tu negocio para saber que todo está en orden.